...el terreno desde el principio. Muy bien. Y 4-0 para Sanzonado. Espectacular. ...el dominio aplastante de Sanzonado. De todas formas, Robert Cardo es claro, favorito para hacerse con la victoria. Siento más. Muy bien, derecha, pero en la zona de al revés. Y todas están cayendo del mismo lado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Esa velocidad con la que juega. Muy bien, ahí. Lo han prolongado con tantos puntos consecutivos este juego. Muy bien. En este segundo set. Muy bien. Se lo ha fallado, ¿no? Muy bien. Directo con su servicio. Muy bien. Muy bien. Todo hacia arriba, ¿no? Muy bien. Muy lejos de la mesa y a continuación hacia el lado que queda libre.